Y lo que dan son puros pagos La Marieta fue un mandado que su mamá le encargó Pero estando en el mercado a su novio se oiga Cuando regresó a su casa su mamita le pegó Porque un quinto del mandado en la calle lo perdió A la pobre de Marieta se le quemó el delantal Y si no lo apaga pronto la quemada que se da La Marieta fue a los toros, su mamá no lo sabía Porque andaba de coqueta con los de caballería Marieta no seas coqueta porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos y lo que dan son puros pagos En lo alto de una bruta esterranía Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita La mujer que el sargento No se me reje mi Adelita Porque más de ser valiente era bonita Que hasta el mismo colonero A ver que se haga el aplauso para las Adelitas Y se haga el aplauso para las Adelitas ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso para la Revolución y que viva la Revolución!